No sé si me lo voy a tomar en serio Bueno, ahora si me lo voy a tomar en serio Porque estaba, viste Bonito o soy gordito Bonito o soy gordito Que bolazo metí en la ida Me la metí en la ida Me la metí de costadito Mirá, mirá, mirá Eh, la ida Como no atacaste Mirá, mirá